El ritmo como lo tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiera, mi bola, mi mente se mueve Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte, bailando y se baila Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gustan migrantes, y eso se fue mundial No les bajamos, mas nunca paramos, eso te paro y blan Y lo nuestro niente, es todo mucho en la teta Y lo nuestro niente, sí, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, 4 Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, hagamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y, yeah, que seguimos rompiendo aquí, yeah Esta fiesta no tiene fin, yeah Botellas para arriba, sí, yeah Los tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí, yeah Que seguimos rompiendo aquí, yeah Esta fiesta no tiene fin, yeah Botellas para arriba, sí Yo tengo bailando y rompiendo y rompiendo aquí, yeah ¡Gracias!